Y caí rendido en sus brazos, María Ladovo, ¿dónde está? Gracias, gracias. Thank you. Ahora me hago fish and chips. La mejor de las tortillitas. En London lo intenté mil veces. Pero me faltaba algo que la hiciera realmente especial. Estaba convencido. Fuerte el aplauso, por favor. La ciudad más antigua de Occidente esconde muchos secretos para un restaurante. Aquí conocida como Pito de Carnival. Dos de sus más viejos lugareños. Y me enfrenté con delicadeza a mi objetivo. La tortillita. En Londres tengo un restaurante con 55 estrellas Michelin. Especializado en gastronomía. Y los productos al mercado. Uuuh, qué delicia. Costiones. Pescado frito. konnte. Para derechos.